¡Suscríbete al canal! Me acerca, por favor. Acércate. Eso expira en una semana. ¿Realmente no eres del FBI, o sí? Todavía estoy en la academia. ¿Jack Crawford me envió un estudiante a mí? Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Tal vez pueda decidir por sí mismo si estoy calificada o no para hacerlo. Eres muy astuta, agente Starling. Siéntate, por favor. Y ahora, dime, ¿qué fue lo que Mix te dijo? Múltiple Mix, el de la celda contigua. Te susurró algo. ¿Qué fue lo que te dijo? Dijo, huelo tu vagina. ¿Qué idiota? Yo no puedo hacerlo. Usas crema Evian para la piel. A veces usas l'Art du Thames. Pero no hoy. ¿Usted hizo esos dibujos, doctor? Ese es el tomo, visto desde el Belvedere. ¿Conoces Florencia? ¿Todo ese detalle de memoria? Memoria, agente Starling, es todo lo que tengo en lugar de una vista. Bueno, tal vez quiera... ...ayudar con su memoria a llenar este cuestionario. No, 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 no. Ibas muy bien. Ha sido cortés y receptiva la cortesía. Habías establecido confianza con la... ...vergonzosa verdad acerca de Mix. Y ahora esta torpe transición acerca de tu cuestionario. No es aceptable. Solo quiero que vea esto, doctor. Si no quiere, dígalo. Sí. Crawford debe estar muy ocupado. Si está reclutando ayuda de su cuerpo de estudiantes. Está cazando al nuevo... ...Buffalo Bill. Qué chico tan terrible. ¿Sabes por qué le dicen... ...Buffalo Bill? Dímelo, por favor. Los periódicos no lo hacen. Pues comenzó como un chiste de mal gusto en la jefatura de Kansas City. Dijeron a este le gusta desollar traseros. ¿Por qué crees que le gusta desollar traseros? Agente Starling. Emocioname con tu sutileza. ¿Es un chiste? La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas. ¿Yo no? No. No, usted se las comió. Dame el cuestionario. Dime, agente Starling. ¿Crees que puede chisicar con este instrumento obtuso? No, yo pensé que sus conocimientos... Eres muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabes cómo te veo con tu bolso bueno y tus zapatos baratos? Igual que una campesina. Una campesina muy bien aseada, con muy mal gusto. Una buena nutrición te dio huesos buenos, pero estás en una generación de una pobre basura blanca. ¿No es así, agente Starling? Y el acento que quieres olvidar con desesperación es del oeste de Virginia. Y ese de tu padre aún saca carbón huele a lámpara. Los muchachos te abordaron rápido. Esos aburridos ignorantes que te acariciaban en el haciendo trasero de los autos. Mientras tú solo soñabas con escapar a cualquier parte. Hasta la cima del FBI. Usted ve mucho, doctor. ¿Pero es lo bastante fuerte para escribir esa poderosa percepción de sí mismo? ¿Qué me dice de eso? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que encuentre? ¿Tiene miedo de hacerlo? Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias. Y un delicioso guiante. Vete volando a la escuela, agente Starling. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Mejor te la muñeca. Quiero morir. ¡Mira la sangre! ¡Te gané! ¡Mis! ¡Estúpido, invita! ¡Te voy a matar! ¡No eres un asable! ¡Vame acá! ¡Vame acá! ¡A que está Starling! ¡A que está Starling! No quería mi asunto pasar. Su descortesía fue exigable. Lo siento. Entonces llena el cuestionario. No, pero te voy feliz. Te daré la oportunidad a lo que no haces. ¿Y qué es eso, doctor? Promoción en el curso. Escucha cuidadosamente. Mira profundamente dentro de mí, Clarice Starling. No buscar a la señorita Moffitt, una vieja paciente que tuve. ¡Movitt! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! ¡Vix no podrá ser otra vez tan rápido aún estando tan demente. ¡Lárgate! ¡No puedo estar! ¡Viste! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! ¡Rotas, espera! ¡Las identificaciones! ¡Vámonos! ¡Muchilante! ¡Pronto! ¡Muchilante! ¡No! ¡Muchilante! 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 ¡No te resistas! ¡Estás en shock! ¡No quiero que haya dolor! ¿Para qué? ¡En un momento empezarás a ver la luz! ¡Y caerás al suelo! ¡Tranquilo! ¡No te resistas! ¡Es como tomar una ducha caliente! ¡Qué lástima que pasó esto! ¡Pero cada juego tiene su fin! ¡Muchilante! 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 Hola Hola ¿Qué es eso? Esto es caviar ¿Y eso? Solamente higos ¿Y eso? ¿Esto? Creo que es algo que no va a gustarte Huele rico Es delicioso Quiero un poco Eres un pequeño excepcional, ¿no? No quería lo que me daban Hiciste bien, no es alimento, según entiendo el término Es por eso que siempre traigo un poco ¿Qué prefieres comer? Ah Bueno, supongo que está bien Después de todo, tu madre te ha dicho lo mismo que me decía la mía Es importante, repetía cada día Que pruebes cosas nuevas Abre la boca ¿Est distributed? ¿Estás? Antes